Seguimos con más de Puerto Rico, gana información bien importante, mira, no dejes que las deudas te quiten el sueño, te suban la presión y te causan ansiedad, mira, respira y aprovecha las ofertas que te traen las cooperativas de Múdate al Ahorro, resuelve con un bajo pago en préstamos personales de 5 mil desde 94 dólares con 24 centavos mensuales. Visítate, visita, visita, múdatealahorro.com, múdatealahorro.com o llama al 499-4000, 499-4000 y llena tu vida de tranquilidad, múdatealahorro con Cooperativa Manatí, Caguas Coop y Cooperativa de Ahorro y Crédito, Roosevelt Row y mira, respira. Sujeto a aprobación de crédito, ciertos requisitos aplican, oferta válida hasta el 31 de marzo de 2021, Cosec asegura tus acciones y depósitos hasta 250 mil dólares, accede a múdatealahorro.com para más detalles. Múdatealahorro.com, vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana, vamos arriba.